¡Ni piensas en buscar tu arma! ¡Dile a la chica que arroje la suya ahora! Ellie, haz lo que la dama dice. Sí. Díganme que están perdidos. No sabíamos que el lugar estaba ocupado. Solo queríamos abrirnos paso. ¿Hacia dónde? Son confiables. ¿Conoces a esta gente? Lo conozco a él. Es mi maldito hermano. ¿Tommy? A cielos. ¿Cómo estás, hermanito? Demonios. Sí. Déjame verte. Te has vuelto viejo. Tranquilo, lo mismo te pasará a ti. Esta es María. Sé amable con ella. Es una especie de líder aquí. Sí, señora. Gracias por no volarme los sesos. Hubiera resultado incómodo, considerando que eres mi cuñado. Todos terminamos involucrados en un punto. Ellie, ¿correcto? Sí. ¿Qué te trae por aquí? Es una larga historia. ¿Por qué no los hacemos entrar? Sí. ¿Tienes hambre? Muchísima. Cuánto. ¿Qué te trae por ahora?